En China llaman Mobike Mania a la rápida expansión de la empresa emergente de bicicletas compartidas, que registra 100 millones de vueltas todos los días en 130 ciudades. Tal es el éxito de la compañía que los grandes inversionistas no quieren perderse este auge y ofrecen a Mobike el financiamiento y la confianza necesarios para expandir el negocio por todo el mundo. La última ciudad donde Mobike ha desplegado sus bicicletas es Manchester, en el noroeste de Inglaterra. La magia de Mobike radica en que es fácil y barata, un poco más de 50 centavos la hora. Eso es mucho más barato que tomar un autobús. Además, los usuarios afirman que es mucho más divertido. Pienso que son maravillosas. Las uso a diario ahora. Muchas personas están realmente emocionadas con estas bicicletas. Todos las montan. Eso es. Claro que son muy populares. Yo soy un seguidor de Mobike, al igual que la mayoría de mis amigos. Las recomendé a muchos de mis amigos y ellos están ansiosos por comenzar a usarlas. Mobike ha iniciado una etapa de prueba en Manchester con mil bicicletas. Los líderes de la compañía expresaron que esperan que los ciclistas británicos sigan la misma ruta que los chinos. Han sido muy populares en China y ya en Manchester puedes apreciar lo populares que son. Son muchas las personas que hablan de ellas aquí ahora. Es realmente popular. No me cabe la menor duda de que se extenderán por todo el mundo. Mobike está desplegando su modelo de negocio en el Reino Unido, con planes de invadir el mercado estadounidense. Claro que existen competidores. JoeBike en Bristol y O-Bikes en Londres. Pero los inversores consideran que hay cabida para más de una compañía. Es un juguete nuevo y brillante. Desafortunadamente existe una minoría que insiste en arruinarlas para afectar al resto. Pero es solo una minoría. En general hay mucho amor en Manchester. La gente ama a Mobike. Las Mobikes están protegidas por un GPS incorporado. Aquí se puede ver el monitoreo de un día en Beijing. También se desbloquean mediante una aplicación en el móvil y no dependen de una estación de acoplamiento. Lo que las diferencia de las famosas Boris Bikes en la capital británica. Las cuales fueron lanzadas por el entonces alcalde de Londres, Boris Johnson. Una vez alcanzado el destino, se aparca la bicicleta en ese mismo sitio, lista para el próximo usuario. Al menos eso es lo que se pretende. CGTN en Español.